La Eucaristía es la fuente y culmen de toda vida cristiana. Es signo de unidad, vínculo de caridad y banquete pascual en el que se recibe a Cristo. El alma se llena de gracia y se nos da la prenda de la vida eterna. A partir de este momento escucharás la celebración de la Santa Eucaristía desde la Casa de Oración Virgen María de Jerusalén. En el nombre del Padre, en el nombre del Hijo, en el nombre del Santo Espíritu estamos aquí. Para alabar y agradecer, bendecir y adorar, estamos aquí a tu disposición. Para alabar y agradecer, bendecir y adorar, estamos aquí, Dios trino de amor. En el nombre del Padre, y del Hijo, y del Espíritu Santo. La gracia de nuestro Señor Jesucristo, el amor de Dios Padre, y la comunión del Espíritu Santo, estén con todos ustedes. Y por el Espíritu Santo. La gracia de nuestro Señor Jesucristo, el amor de Dios Padre, y el amor de Dios Padre, y del amor de Dios Padre, y del amor de Dios Padre, y del amor de Dios Padre. Gracias. La gracia de Martín León, en agradecimiento a Santa Rita de Casio, por favores recibido, al doctor José Gregorio Hernández. En la acción de gracia por el cumpleaños número 9 de Joan Giovanni, y también en la acción de gracia de Julian Antony Orozco Moreno, a 15 años. y por la salud de Herminia Márquez de Sánchez, de Wilso Antonio Sánchez y de José Virgilio Porra y por cada una de sus intenciones. Hermanos, para celebrar dignamente estos sagrados misterios, reconozcamos sinceramente nuestros pecados. Hermanos, decimos todos, yo confieso, ante Dios Todopoderoso y ante ustedes, hermanos, que he pecado mucho de pensamiento, palabra, obra y omisión, por mi culpa, por mi culpa, por mi gran culpa. Por eso ruego a Santa María Siempre Virgen, a los ángeles, a los santos y a ustedes, hermanos, que intercedan por mí ante Dios nuestro Señor. Dios Todopoderoso tenga misericordia de nosotros, perdone nuestros pecados y nos lleve a la vida eterna. Amén. Señor, ten piedad, Señor, ten piedad, Señor, ten piedad. Señor, ten piedad de nosotros, Señor, ten piedad de nosotros, Señor, ten piedad de nosotros. Señor, ten piedad, Señor, ten piedad, Señor, ten piedad de nosotros. Señor, ten piedad, Señor, ten piedad, Señor, ten piedad, Señor, ten piedad de nosotros. Espíritu Santo y es Dios por los siglos de los siglos. Amén. El Señor pondrá al descubierto las intenciones del corazón de la primera carta del apóstol San Pablo a los Corintios. Hermanos, procuren que todos nos consideren como servidores de Cristo y administradores de los misterios de Dios. Ahora bien, lo que se busca es un administrador es que sea fiel. Por eso, lo que menos me preocupa es que me juzguen ustedes o un tribunal humano, pues ni siquiera yo me juzgo a mí mismo. Es cierto que mi conciencia no me reprocha nada, pero no por eso he sido declarado inocente. El Señor es quien habrá de juzgarme. Por lo tanto, no juzguen antes de tiempo. Esperen a que venga el Señor. Entonces, Él sacará a la luz lo que está oculto en las tinieblas. Pondrá al descubierto las intenciones del corazón y dará a cada uno la alabanza que merezca. Palabra de Dios. La salvación del justo es el Señor. La salvación del justo es el Señor. Pon tu esperanza en Dios. Practica el bien y vivirás tranquilo en esta tierra. Busca en Él tu alegría y te dará el Señor cuanto deseas. La salvación del justo es el Señor. Pon tu vida en las manos del Señor. En Él confía y hará que tu virtud y tus derechos brillen igual que el sol de mediodía. La salvación del justo es el Señor. Apártate del mal, practica el bien y tendrás una casa eternamente. Porque al Señor le agrada lo que es justo y vela por sus fieles. En cambio, a los injustos los borrará de la tierra para siempre. La salvación del justo es el Señor. En la tribulación, Él es su amparo. A quien en Él confía, Dios lo salva. De los hombres malvados. La salvación del justo es el Señor. La salvación del justo es el Señor. Aleluya, 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 aleluya. Aleluya, 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 aleluya. Aleluya, 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 ale ¿Por qué los discípulos de Juan ayunan con frecuencia y hacen oración, igual que los discípulos de los fariseos y los tuyos, en cambio, comen y beben? Jesús les contestó, ¿Acaso pueden ustedes obligar a los invitados a una boda que ayunen mientras el esposo está con ellos? ¿Vendrá un día en que les quiten al esposo y entonces sí ayunarán? Le dijo también una parábola, nadie rompe un vestido nuevo para remendar uno viejo porque echa a perder el nuevo y al vestido viejo no le queda el remiendo del nuevo. Nadie echa vino nuevo en odres viejos porque el vino nuevo revienta los odres y entonces el vino se tira y los odres se echan a perder. El vino nuevo hay que echarlo en odres nuevo y así conserva el vino y los odres. Y nadie acabando de beber un vino añejo acepta uno nuevo, pues dice, el añejo es mejor. Palabra del Señor. Palabra del Señor. Estamos en la semana vigésima segunda del tiempo ordinario y la liturgia de hoy nos invita en el día de hoy reconocer dos palabras de Pablo hoy en la primera carta a los Corintios. San Pablo a los Corintios nos habla de ser servidores de Cristo y administradores de los misterios de Dios. El servidor de Cristo lo da todo, no puramente a media. El servidor de Cristo está a las 24 horas esperando a servirle en los pequeños detalles de cada día. En cambio, el administrador, por ejemplo, la mamá que enseña al niño a rezar, ella está administrando la vida cristiana de su niño. El catequista que enseña los mandamientos administra a los jóvenes, a los niños, en los sacramentos y tenemos que tener mucho cuidado de, son dos palabras diferentes, ser servidores y ser administradores. El administrador es el que enseña porque Dios nos da a nosotros los poderes de enseñar, de educar, especialmente en la vida cristiana, pero esa administración, no que yo sea dueño de la administración de Dios. En esto caemos mucho los sacerdotes, pensamos que los feligreses o las personas que ayudan en nuestras parroquias son como nuestros esclavos. Entonces, tener mucho cuidado con esto y San Pablo hoy habla muy claramente, nos consideramos como servidores de Cristo y administradores del reino de Dios. El evangelio de hoy es el tema del ayuno. La iglesia da tiempo para ayunar. Recordemos de que el ayuno es dos veces al año, miércoles ceniza y viernes santo. Hoy están de fiesta, Jesús pone el ejemplo, que cuando uno está en tiempo ordinario, cuando uno está alegre, no es para ayunar. Pero los fariseos, como dice la palabra, y los escribas, empiezan a ver algunas diferencias. ¿Por qué los discípulos de Juan y nosotros si ayunamos, en cambio los discípulos de Jesús no ayunan, sino que comen y beben? Ahí le pone Jesús el ejemplo de que el ayuno, la iglesia dice cuando hay que ayunar, cuando estamos tristes y cuando es de alegría. Y por eso hace la comparación que el novio está en la fiesta y si el novio no está de luto, no pueden ayunar. Pues pidámosle a Jesús en esta Eucaristía ser los servidores de Cristo y los administradores de Dios. Quiero terminar con una frase sacerdotal que también nos viene bien a los sacerdotes y a las personas que nos siguen por Radio Natividad y es sobre el sacerdote tiene que ser el esposo de la iglesia y que por tanto debe amarla con el mismo amor y más grande todavía que el mejor esposo ama a su esposa. Y para cada sacerdote la iglesia se concreta en la comunidad a la que debe atender, dando la vida por ella como lo hizo Cristo, de que el sacerdote es coesposo amar a su peligrese, orar mucho por ello, acompañarles con todos los medios a su alcance, sufrir por ello, servirles y ayudarle. Lo que el Papa San Juan Pablo II decía en la Pastore Dado Bobby, se refiere siempre al sacerdote diciendo que tiene que ser una imagen viva y transparente de Cristo, esposo y buen pastor de la iglesia. En esta expresión de esposo de la iglesia se fundamenta el sentido profundo del celibato. Pospidámosle a Dios y a nuestra Madre Santísima que nos llenemos de su palabra pero también de su doctrina. Gloria al Padre y al Hijo y al Espíritu Santo. Como en el principio ahora y siempre por los siglos y los siglos a mí. Vamos a hacer ahora la oración de los fieles donde vamos a presentar nuestras intenciones. Oremos al Señor nuestro Dios Él es nuestro auxilio. Por la iglesia para que permanezca fiel al Evangelio y al hombre de nuestro tiempo soportando toda oposición roguemos al Señor. Te lo pedimos Señor. Por todos los que luchan tenazmente por un mundo más justo para que no se cansen ni pierdan el ánimo roguemos al Señor. Te lo pedimos Señor. Por las familias desunidas sin amor para que renunciando al egoísmo encuentren la verdadera felicidad. Roguemos al Señor. Te lo pedimos Señor. Por nosotros aquí reunidos para que seamos capaces de comprender las palabras difíciles de Cristo. Roguemos al Señor. Te lo pedimos Señor. Por las intenciones Monseñor Mario Moronta por las intenciones Radio Natividad y todos los que nos ven y escuchan por Facebook YouTube Instagram y Zoom. Por nuestros hermanos difuntos Padre Steven también por Pablo Antonio Gladimarisa Flor María Pablo Enrique por todas las benditas almas por Eugenio Guerrero por Ramón y José Actúbe Roguemos al Señor. Te lo pedimos Señor. Pidamos también por Flor María Ricardo Álvaro Carmen Pablo José Domingo Macaria y Elsa y Anunciación Roguemos al Señor. Te lo pedimos Señor. En acción de gracias por favores recibido por un año más de vida de Martín León de también de los nueve años de Giovanni y los quince años de Julia Anthony Moreno Roguemos al Señor. Te lo pedimos Señor. Por la salud mundial especialmente por Herminia por Wilson y José Vigilio Roguemos al Señor. Te lo pedimos Señor. Todo esto te lo pedimos a Jesús tu Hijo amado que vive en su reina por los siglos de los siglos. Amén. No sólo el vino y el pan te venimos a ofrecer queremos darte algo más te entregamos nuestro ser nuestro ser como lo hizo María en su mensaje escuchó y dijo un sí generoso para aceptar su misión hoy quedan sobre este altar nuestras 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 vidas oh Señor haz que sepamos luchar para conservar tu amor como lo hizo María que en su mensaje escuchó y dijo y dijo un sí generoso para aceptar su misión para aceptar su misión orar orar hermanos para que este sacrificio mi vuestro sea agradable a Dios Padre todopoderoso Señor acepta los dones que te presentamos y realiza en nosotros con el poder de tu espíritu la obra redentora que se actualiza en esta Eucaristía por Jesucristo nuestro Señor el Señor esté con ustedes levantemos el corazón demos gracias al Señor nuestro Dios en verdad justo y necesario en nuestro deber y salvación darte gracias siempre y en todo lugar Señor Padre Santo Dios todopoderoso y eterno pues por medio de tu amado Hijo eres el creador del género humano y también el autor bondadoso de la nueva creación por eso corazón te sirven todas las criaturas con justicia te alaban todos los redimidos y unánime te bendicen tu santo con ellos también nosotros a una con los ángeles cantamos tu gloria gozoso diciendo santo es el señor mi Dios digno de alabanza a él el poder el honor y la gloria santo es el señor mi Dios digno de alabanza a él el poder el honor y la gloria oh sana oh sana oh sana oh señor oh sana oh sana oh sana oh señor oh sana bendito el que viene en nombre del señor con todos los santos cantamos para ti bendito el que viene en nombre del señor con todos los santos cantamos para ti oh sana oh sana oh sana oh sana oh señor oh sana oh sana oh sana oh señor te glorificamos Padre Santo porque estás siempre con nosotros en el camino de la vida sobre todo cuando Cristo tu hijo nos congrega para el banquete pascual de su amor como hizo en otros tiempos con los discípulos de Maús Él nos explica las escrituras y parte para nosotros el pan te rogamos pues Padre Todopoderoso que envíes tu espíritu sobre este pan y este vino de manera que sean para nosotros cuerpo y sangre de Jesucristo Hijo tuyo y Señor nuestro Él mismo la víspera de su pasión mientras estaba a la mesa con sus discípulos tomó pan te dio gracia lo partió y se lo dio diciendo tomen y coman todos de Él porque esto es mi cuerpo que será entregado por ustedes Amén del mismo modo acabada la cena tomó el cáliz lleno de vino te dio gracias con las plegarias de bendición y lo pasó a sus discípulos diciendo tomen y beban todos de Él porque este es el cáliz de mi sangre sangre de la alianza nueva y eterna que será derramada por ustedes y por mucho para el perdón de los pecados hagan esto en conmemoración mía hermano este es el sacramento de nuestra fe por eso padre de bondad celebramos ahora el memorial de nuestra reconciliación y proclamamos la obra de tu amor Cristo tu hijo a través del sufrimiento y de la muerte en cruz ha resucitado a la vida nueva y ha sido glorificado a tu derecha dirige tu mirada padre santo sobre esta ofrenda es Jesucristo que se ofrece con su cuerpo y con su sangre y por este sacrificio nos abre el camino hacia ti señor padre de misericordia derrama sobre nosotros el espíritu del amor el espíritu de tu hijo fortalece a tu pueblo con el cuerpo y la sangre de tu hijo y renuevanos a todos a su imagen derrama tu bendición abundante sobre el papa francisco y sobre nuestro obispo mario moronta que todos los miembros de la iglesia sepamos discernir los signos de los tiempos y crezcamos en la fidelidad al evangelio que nos preocupemos de compartir en la caridad las angustias y las tristezas las alegrías y las esperanzas de los hombres y así le mostremos el camino de la salvación acuérdate también padre de nuestros hermanos del padre estive de flor maría ricardo álvaro carmen cecilia pablo jose domingo maría alejandrina el sarroja y anunciación que murieron en la paz de cristo y de todos los demás difuntos cuya fe solo tú conociste almíntolos a contemplar la luz de tu rostro y llévalos a la plenitud en la vida de la resurrección y cuando termine nuestra peinación por este mundo recibenos también a nosotros en tu reino donde esperamos gozar todos juntos de la plenitud eterna de tu gloria en comunión con la virgen maría madre de dios su esposo san jose los apóstoles y los mártires y todos los santos te invocamos padre y te glorificamos por cristo señor nuestro por cristo con él y en él a ti dios padre onipotente en la unidad del espíritu santo todo honor y toda gloria por los siglos de los siglos el amor de dios ha sido derramado en nuestros corazones con el espíritu santo que se nos ha dado digamos con fe y esperanza padre nuestro que estás en el cielo santificado sea tu nombre venga a nosotros tu reino hágase tu voluntad en la tierra como en el cielo danos hoy nuestro pan de cada día perdona nuestras ofensas como también nosotros perdonamos a los que nos ofenden no nos dejes caer en la tentación y líbranos del mal líbranos de todos los males señor y concedo la paz en nuestros días para que ayudados por tu misericordia vivamos siempre libres de pecado y protegidos de toda perturbación mientras esperamos la gloriosa venida de nuestro salvador jesucristo señor jesucristo que dijiste a tus apóstoles la paz les dejo mi paz les doy no tengas en cuenta nuestros pecados sino la fe de tu iglesia y conforme a tu palabra concede la paz y la unidad tú que vives y reina por los siglos de los siglos la paz del señor esté siempre con todos ustedes y con tu espíritu cordero de dios que quitas el pecado del mundo ten piedad cordero de dios que quitas el pecado del mundo ten piedad cordero de dios que quitas el pecado del mundo danos la paz danos la paz danos la paz hermanos este es cristo el cordero de dios que quita el pecado del mundo dichoso los invitado a esta cena señor no soy digno de que entres en mi casa una palabra tuya bastará para sanarme y la paz y la paz Amén. Haz lo que quieras conmigo, haz lo que quieras de mí, hoy yo te ofrezco mi vida, hoy yo me rindo ante ti, haz lo que quieras conmigo, haz lo que quieras de mí, hoy yo te ofrezco mi vida, hoy yo me rindo ante ti y te entrego todo lo que soy y todo lo que tengo, todo lo que quiero y todo lo que sueño a ti Señor Jesús, te entrego todo lo que soy y todo lo que tengo, todo lo que quiero y todo lo que sueño a ti Señor Jesús. Haz lo que quieras conmigo, haz lo que quieras de mí, hoy yo te ofrezco mi vida, hoy yo me rindo ante ti, hoy yo me rindo ante ti, haz lo que quieras conmigo, haz lo que quieras de mí, hoy yo te ofrezco mi vida, hoy yo me rindo ante ti y te entrego todo lo que soy, todo lo que quiero y todo lo que sueño a ti Señor Jesús, te entrego todo lo que soy, todo lo que tengo, todo lo que quiero y todo lo que sueño a ti Señor Jesús, te entrego el momento de la acción de gracia, le damos gracias Jesús por esta Eucaristía, por su palabra, por todos estos hermanos nuestros que nos escuchan y viven de la palabra y también de este alimento espiritual, aunque no lo hicieron sacramentalmente, lo recibieron espiritualmente. Gracias Jesús por regalarnos el regalo de la Eucaristía y también agradecemos hoy en un día muy especial, primer viernes de mes, donde muchos hermanos nuestros hacían los primeros viernes, pero también pueden continuar haciendo su exame de conciencia en sus casas y en familia y en este primer viernes pedimos por la humanidad especialmente, por la salud mundial y por todo lo que tienen que ver con los hospitales, con los enfermos, con todas esas personas que laboran en los hospitales, o centros de rehabilitación para que tú les de la paz y la sanación, también pedimos por cada, por las personas que se han encomendado a nuestras oraciones, por todas estas cosas, gracias Señor, gracias. Gracias Señor, gracias. Gracias Señor, gracias. Oremos. Te rogamos Señor, que este sacramento con que nos ha alimentado, nos haga crecer en tu amor y nos impulsa a servirte en nuestros prójimos, por Jesucristo nuestro Señor. Alma de Cristo, santifícame, cuerpo de Cristo, sálvame, sangre de Cristo, embriágame, agua al costado de Cristo, lávame, pasión de Cristo, confórtame, oh mi buen Jesús, óyeno, dentro de tu llaga, se escóndenos, nos permita que nos separemos de ti, del enemigo malo, defiéndanos, en la hora de la muerte, llámanos y mándanos ir a ti, para con tus santos te alaben, por los siglos de los siglos, a nuestra Madre Santísima, por la salud mundial. Dios te salve María, llena eres de gracia, el Señor es contigo, bendita tú eres de toda la mujer, bendito es el fruto de tu vientre Jesús, Santa María, Madre de Dios, ruega por nosotros pecadores, ahora y en la hora de nuestra muerte. Plegaria al Santo Cristo de la Grita, con la certeza de nuestra fe recibida, como don de tu espíritu, acudimos ante ti, oh Santo Cristo de la Grita, lo hacemos con la confianza de discípulos, que hemos decidido tomar tu cruz y seguirte, como bien lo saben, estamos siendo sometidos a una fuerte prueba, no negamos que nos asusta y nos cree angustia, sentimos la necesidad de ser fortalecidos en nuestra debilidad y fragilidad humana, pero a la vez sentimos la fortaleza que nos viene de tu gracia y protección auténtica, llena de amor. Levemos nuestra mirada humana y de fe hacia ti, lo conseguimos con tu rostro sereno, el cual nos transmite seguridad, pues él refleja la satisfacción de haber cumplido con la voluntad del Padre de salvarnos y hacernos sus hijos. Tu labio entreabierto, sabemos que sigues orando al Padre por nosotros, sobre todo en este tiempo de emergencia sanitaria. Contemplamos tus brazos abiertos y clavados en la cruz, con las cuales nos sostiene para no ser vencidos por la tentación y las pruebas, y a la vez para abrazarnos amorosamente y entonces poder comprobar que somos protegidos de todo mal y adversidad. Abriamos tu costado abierto, que nos muestra tu amantísimo corazón, y te pedimos que él detenga todo aquello que ponga en peligro nuestra salud espiritual y corporal. Es el corazón sacerdotal con el cual diste tu vida por la salvación de toda la humanidad y así quitar el pecado del mundo. Tú eres peregrino en nuestras montañas y valles andinos, y el reflejo de tu luz se extiende por toda nuestra patria. Queremos seguir siendo también caminante contigo para continuar hablando de ti con nuestras palabras, acciones y testimonios de caridad. Estás presente en nuestros hogares, comunidades, parroquias e instituciones, y sabemos que nos se escucha. Da aliento a los que trabajan en el bien del pueblo, custodia a los más pobres excluidos y a los enfermos. No nos desampares en este tiempo difícil. Como los discípulos de Maús te decimos, quédate con nosotros en este anochecer que quiere llenarnos de oscuridad, temores y desesperanza por tu sangre redentora, mediante la cual has conseguido convertirnos en hijos de tu Padre y con la permanente asistencia del Espíritu Consolador, a que pronto seamos liberados de la pandemia que azota a nuestra región, a nuestra patria y al mundo. Cuenta con nosotros. Sabemos que donde estemos y en las circunstancias que podamos vivir, nuestra alma estará siempre ante ti. Te lo pedimos por intercesión de María de la Consolación, tu Madre, para que nuestra senda tu luz ilumine y al andarnos aliente tu amor. Amén. Antes de la bendición recordemos los cinco primeros viernes de cada mes, ya el próximo sábado es el segundo Misa de Aurora con Rosario a las seis de la mañana, sábado. Próximo sábado estamos haciendo los cinco primeros sábados y este corresponde al segundo, el próximo sábado, para que a las seis de la mañana escuchen el Santo Rosario meditado y la Misa de Aurora y aquellas personas que nos puedan seguir por Radio Natividad, los invitamos. Próximo sábado, seis de la mañana. Y lo que nos queda a todos nosotros, orar especialmente por todos los enfermos. Hoy tuvimos una experiencia los sacerdotes, ya los tres grupos sacerdotales, todos los sacerdotes de la diócesis, tuvimos encuentro con el señor Mario Moronta y en una de las charlas de los médicos, ellos nos decían que al personal médico y a los que trabajan en los hospitales o en los seguros, a las personas que trabajan allí, que muchas veces son despreciadas, que la gente lo ve como si fueran personas extrañas, orar por todas estas personas, que son los que nos están dando vida y están salvando almas para la humanidad. Entonces oramos por todos los médicos y por todo ese personal. Y que el señor nos bendiga y nos cuide para cuidarnos de esta pandemia. El señor esté con ustedes. La bendición de Dios Todopoderoso, Padre, Hijo y Espíritu Santo, descienda sobre ustedes y los acompañen siempre. Amén. Pueden irse en paz. Demos gracias al Señor. Con María es más fácil caminar, por el camino angosto donde Jesús siempre está. Y ella nos guía en el camino, y ella guía nuestros pasos, porque a Jesús nos quiere llevar. Él es el camino y la verdad, porque a Jesús nos quiere llevar. Él es el camino y la verdad. Gracias Señor, porque quisiste celebrar tu entrega en torno a una mesa con tus amigos, para que fuesen una comunidad de amor. Radio Natividad transmitió la celebración de la Santa Eucaristía, desde la Casa de Oración Virgen María de Jerusalén.